Ojito pestaña porque se ha anunciado un Nintendo Direct, o al menos debería ser así, es decir, yo estoy grabando este vídeo para que veáis que no os engaño, a día 7 de febrero, cosa que quizá os llame bastante la atención porque el día 7 de febrero no han anunciado ningún Nintendo Direct y hoy es día 8, y sin embargo estáis viendo este vídeo en el que os digo que se ha anunciado un Nintendo Direct, y no, no es que sea divino ni es que sea un insider, pero estaba tan puñeteramente convencido de que efectivamente íbamos a tener un Nintendo Direct que he dejado este vídeo grabado porque hoy día 8 no puedo grabar nada, y lo estaréis notando, así que he decidido dejar este vídeo grabado para deciros, efectivamente, llevamos razón, que se ha anunciado un Nintendo Direct. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puertas del Sotano, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso al pasado, porque como ya he dicho estoy grabando esto a día 7, y bueno, de momento no sabemos si va a haber, yo no sé, el mundo no sabe a estas alturas, hola, el mundo ignorante que no sabe si va a haber un Nintendo Direct o no, y estoy grabando este vídeo arriesgándome mogollón, porque no sé si va a haber un Nintendo Direct o no, no sé si se va a anunciar o no, pero estoy tan puñeteramente convencido de que el día 10 va a haber un Nintendo Direct, que es muy probable que ese Nintendo Direct se anuncie el día 8 de febrero, no sé a qué hora, pero como yo el día 8, es decir, mañana, no puedo grabar vídeos porque tengo cuestiones personales que me lo van a impedir, pues he decidido dejar este vídeo grabado, y si estáis viendo esto es que efectivamente se ha anunciado un Nintendo Direct, así que, hola, gente del futuro, ¿cómo habéis recibido esa noticia? Espero que muy bien y que haya muchísima alegría, a ver, yo del pasado, yo del futuro, perdón, bueno, esto es un lío, un cacao, y bueno, pues básicamente, si esto es así y finalmente el día 10 hay un Nintendo Direct, el día 10 o el día 9 o no lo sé, cualquier otro día de estos hay un Nintendo Direct, dejaré en los comentarios fijado un mensaje en el que diga la fecha y la hora la que va a ser ese Nintendo Direct, seguramente muchos me preguntaréis si voy a hacer directo, y sí, voy a hacer directo aquí en YouTube y lo programaré lo antes posible en cuanto vuelva a casa este mismo día 8, no lo sé, vale, porque es pronto para hablar en todos esos términos, pero os dejaré la fecha y todo eso, porque claramente viniendo del pasado no puedo deciros, no, pues se ha anunciado para tal día a tal hora, no puedo hacer eso, obviamente, porque eso sí que ya no lo puedo adivinar, pero yo asumo que será por la noche o por la tarde-noche. Bueno, en cualquier caso, vengo en este vídeo a hacer mi vídeo de predicciones, porque independientemente de cuándo se anuncia ese Nintendo Direct, yo las predicciones para ese Nintendo Direct de febrero ya las tengo bastante claras, entonces es lo que quería hacer en este vídeo, ¿vale? Traer un vídeo de predicciones de ese Nintendo Direct, y bueno, puede que este vídeo sea una estupidez, porque lo mismo lo grabo, no vale para nada, y al final no lo subo y tal, pero bueno, si ha servido, pues oye, habrá molado un montón hacer este vídeo. Pero ya está, mis predicciones para ese Nintendo Direct de febrero, que como digo, como ya he dicho en otros vídeos, creo que juegos como Zelda Breath of the Wild no van a estar presentes en este Nintendo Direct, y sobre todo e importante el mensaje de tener los pies en la tierra en todo momento para el Nintendo Direct, ¿vale? Tener los pies en la tierra me refiero, ilusiónate, ten hype y todos estos rollos, pero luego si no te anuncian 14 celdas y 17 Pokémon, no hace falta tener una pataleta, ¿vale? Entonces vamos a disfrutar de este tipo de cosas que es para lo que están hechas. Dicho esto, mis predicciones para este Nintendo Direct, fíjate que no son demasiado locas, ya lo vais a ver que no son demasiado locas, son demasiado realistas, diría yo. Esto es lo que creo que vamos a ver en este Nintendo Direct. Creo que vamos a ver Bayonetta 3. Creo que vamos a ver un nuevo tráiler de Bayonetta 3 y muy probablemente con fecha, ¿vale? Un tráiler que seguramente ya nos diga cuándo va a salir ese título, cuál va a ser la fecha aproximada del mismo. Y bueno, yo apuesto por septiembre. No sé por qué, Bayonetta, septiembre, pues son fechas que me cuadran. No me preguntéis por qué, pero bueno, yo apuesto por septiembre, ¿vale? Por decir una fecha. Y creo que es lo que vamos a ver, un nuevo tráiler donde veremos mucho más en detalle el juego, seguramente un tráiler de la historia, seguramente un tráiler con diferentes localizaciones, con diferentes personajes y más cositas. Ya sabéis que el primer tráiler que vimos fue un tráiler pues muy escueto, en el que nos enseñó una parte muy única de todo el juego, muy, muy única. Y bueno, pues efectivamente habrá muchísimo más detrás y creo que eso es lo que van a empezar a desvelar a partir de este tráiler, que creo que, pues como digo, será para septiembre, octubre aproximadamente, ¿no? ¿Qué más creo que vamos a ver? Splatoon 3. Esto es bastante obvio. Vais a ver que la mayoría de cosas son muy obvias. ¿Qué más? Splatoon 3. Seguramente veamos un tráiler tochete en el que se nos cuente bastante acerca de su modo campaña, su modo historia, nos cuente un poquito qué es lo que ha pasado con el mundo, porque todo está, parece que una distopía apocalíptica, futurista y todos estos rollos y todo ese tipo de cosas. Y creo que lo que vamos a tener es un tráiler que nos va a abogar por ese modo campaña que seguramente sea muy tocho, sea muy, muy tocho. Ya veremos si es cierto o no, Splatoon aparece o no, pero seguramente nos lo muestren porque tiene toda la pinta de que Splatoon va a salir a principios de verano, final de primavera. Yo apostaría por mayo, junio, julio, ¿no? Entre ese trimestre, entre esos tres meses, creo que es cuando más o menos podría salir Splatoon 3. Y bueno, pues básicamente creo que es uno de los juegos que estará presente, a pesar de que, bueno, seguramente a partir de este tráiler, la gente empieza a tener un poquito de hype por él, pero ya sabéis que cuando se anunció en febrero del año pasado, la gente fue como, pues vale, Splatoon, vaya caca, y la gente lo pedía, pero en el momento de anunciarse, pues ok. Así que bueno, pues ahí está. ¿Qué más cositas? Advance Wars. Advance Wars que tiene que estar a la vuelta de la esquina. Advance Wars no tiene todavía fecha centrada, está en primavera, si no me equivoco, pero no tiene una fecha final de salida, y estoy convencido de que lo vamos a ver en este Nintendo Direct. Básicamente vamos a ver un tráiler final del juego, con el juego prácticamente ya acabado, donde nos van a dar la fecha, y quién sabe si a lo mejor darnos, pues yo que sé, ya tienes una demo disponible en LiveShop, y ese tipo de cosas, ¿vale? Podrás probarlo desde que acabe el evento, y bueno, pues de ese rollo que Nintendo suele hacer. Así que sí, creo que va a haber efectivamente Advance Wars, tiene sentido, porque es que tienen que dar la fecha, tienen que enseñarlo, y salvo que se retrase a finales de año, cosa que dudo muchísimo, estoy convencido de que Advance Wars va a estar presente en el Nintendo Direct, y además con una fecha cercana, no sé si para mayo, yo diría mayo, abril-mayo aproximadamente, y bueno, pues seguramente con demo incluso, para probarlo, para que la gente lo pruebe y dar un poquito más de voz a Advance Wars. Y también Triangle Strategy, me parece que es otro juego que es probable que aparezca, aunque este no lo tengo tan claro, porque Triangle Strategy sale ya mismo, es que sale, bueno, ya mismo tampoco, todavía le queda un poquito, le queda menos de un mes, pero le queda bastante poco. Sale el 4 de marzo, entonces no sé si Nintendo Direct le dará espacio o no, imagino que sí, que aparecerá en el evento, e incluso también puede que le pongan una demo para que la gente lo pruebe. Si no me equivoco, Triangle Strategy ya tuvo una especie de beta, una especie de demo, para que la gente probase y diese un poco de feedback a raíz de aquella experiencia, pero creo que vamos a tener una demo de lo que es el juego final, ¿vale? Entonces creo que puede ser que esté presente, pero sí que es cierto que es un juego que no estoy seguro al 100% de que vaya a estar en el Nintendo Direct, pero bueno, creo que sí, confío en que vaya a estar. Triangle Strategy, que efectivamente sale el 4 de marzo, ya tiene fecha, todos esos, entonces seguramente tengamos un trailer rápido y ya tenéis una demo disponible o algo de este rollo, ¿vale? Seguramente, porque creo que la campaña de marketing de Triangle Strategy está prácticamente finiquitada ya. ¿Qué más tenemos por aquí? Kirby la tierra olvidada. Kirby la tierra olvidada que seguramente va a hacer presencia y una presencia bastante tocha. Y ojo, puede que de Kirby veamos algo más, ¿vale? Porque tened en cuenta que este año es el 30 aniversario de Kirby, que va conmigo en años, es el 30 aniversario de Kirby y seguramente, o sea, Triangle Strategy, Kirby la tierra olvidada, perdonadme, muy seguramente no vaya a ser lo único de Kirby, sino que veamos algo más que haga presencia o de alguna forma alusión a ese aniversario de Kirby. Igual algo dentro del propio Kirby la tierra olvidada, o igual un recopilatorio, igual pues yo que sé, simplemente una pequeña mención al aniversario, pero algo más, algo más relacionado con Kirby el anuncio de que van a celebrar el aniversario o no lo sé, ¿vale? Pero bueno, en cualquiera de los casos Kirby la tierra olvidada, que es a lo que voy, va a estar seguramente con un nuevo trailer, un trailer potentorro y bueno, pues ya sabéis que ya para terminar de afianzar esa campaña de marketing de cara a su lanzamiento el día 25 de marzo, que es al mismo día que Ghostwire Tokyo, vaya día va a ser ese más guapo y bueno, pues ahí está, ¿no? Quiero que Kirby va a estar. Bueno, otro que no lo sé, ¿vale? Este sí que tengo dudas, no sé si va a estar, es Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. ¿Por qué digo que tengo dudas y que no estoy convencido al 100% de que este título vaya a estar presente en el Nintendo Direct de febrero? Y no lo sé, es que igual no lo veo como que, es que no lo han mencionado, nadie dice nada al juego, se enseñó y no hemos vuelto a saber nada prácticamente. Y no sé si va a salir a mitad de año, rollo agosto, por ahí aproximadamente, o va a salir a finales, rollo octubre, noviembre. Yo me gustaría apostar más por agosto. Me parece que me cuadra más para agosto. Si es para agosto, es posible que sí veamos tráiler. Si va más allá de agosto, creo que no vamos a ver tráiler. O sea, si es un juego que ya se va a septiembre, octubre y demás, se va a ese último tramo del año, creo que no lo vamos a ver. Creo que no lo vamos a ver. Entonces, dependerá de la fecha. Creo que hay posibilidades, pero fíjate, veo mucho más probable todo lo mencionado, incluso Bayonetta, antes que... Joder, me ha dado con el Triangle Strategy, me ha dado fuerte. Antes que Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. Me gustaría verlo. Me gustaría ver un poquito más de la historia, de su gameplay, de sus mecánicas y demás. Me estoy quedando sin bot ya. Esto es horrible. Pero, en cualquier caso, es uno de los juegos con los que más dudas tengo si lo veremos, ¿no? Y bueno, para ir terminando, dos cositas más. Este es mi Nintendo Direct. Es que esto es lo que creo que va a ser. O sea, ya me vais diciendo. Luego los pies en la tierra, por favor. Zelda Breath of the Wild ya ha dejado bastante claro que no va a estar, ¿vale? Tengo... Vamos, ojalá me equivoque, pero estoy convencido de que no va a estar Breath of the Wild. ¿Qué más tenemos por aquí? Dos cosas más. Los third party. Siempre hay third parties en los Nintendo Direct. Siempre hay un espacio dedicado a alguno en concreto que es importante. Ya sabéis que se estaba rumoreando la trilogía de Batman. Bueno, no lo sé. Los Batman Arkham, no lo sé. Ojalá sea cierto, porque son auténticos jugazos, pero no lo sé. Pero seguro que, aparte de eso, hay algún bombazo third party, algún juego importante que llega a Nintendo Switch. Y aparte de eso, el típico espacio en el que te bombardean con muchos títulos third party y demás de diversas compañías en el que puede haber cualquier sorpresa. Ya sabéis que juegos como Dragon Ball FighterZ se anunció así en Nintendo Switch, sin ir más lejos. Es que hay juegos que se anuncian así, de esta forma. Entonces ahí puede haber todo tipo de sorpresas. Quizá algún juego en la nube, algún juego nuevo en la nube, multiplataforma. Es que todo eso puede pasar. Todo eso puede pasar. Pero bueno, tiempo al tiempo. Creo que va a haber third parties. No sé si habrá alguna gran sorpresa third party, rollo algún exclusivo third party tocho que no esté anunciado ya. Como a lo mejor el rumoreado Resident Evil Revelations 3. Pero sinceramente, no lo creo. Ojalá. Vamos, sería una locura, pero no lo creo. No apostaría por ello. Pero bueno. Y aparte de eso, creo que lo que sería el colofón y la guinda del pastel de este Nintendo Direct va a ser la gran sorpresa. Que puede ser una o pueden ser más. Pero bueno, vamos con los pies en la tierra. Yo os digo qué probabilidades considero que hay para cada una de las sorpresas que se está comentando. Fire Emblem. Bastante probable. Puede que una de las sorpresas sea Fire Emblem. Un Fire Emblem Echoes o un nuevo Fire Emblem. Pero es probable que Fire Emblem aparezca, tenga presencia y se nos anuncie el próximo Fire Emblem para Nintendo Switch. Es posible. Es bastante posible. Pero bueno. No es lo más probable de todo lo que veo, pero sí que lo veo con muchas posibilidades. ¿Qué más tenemos? Tenemos Mario Kart 9. Sinceramente creo que en este de Nintendo Direct no va a ser el de Mario Kart 9. Creo que aquí no va a ser en el que va a salir Mario Kart 9. Creo que sí que hay un Mario Kart 9. Ya lo he dicho. Estoy confiado de que hay un Mario Kart 9 que va a salir para Nintendo Switch. Y la gente siempre dice sí, pero mira las ventas del 8. Yo digo sí, pero mira las ventas de muchísimas franquicias que sí que tienen secuelas. Que no todo en la vida es un GTA V que sigue vendiendo y luego no lo saco. Nintendo ha tenido franquicias que han vendido millones, han seguido vendiendo y han sacado las secuelas igualmente. Eso lo ha hecho absolutamente siempre. Con franquicias como Pokémon, con franquicias como Mario, con franquicias... Bueno, con el propio Mario Kart lo ha hecho. Entonces, pues bueno, ahí está. En cualquier caso, creo que Mario Kart 9 no. Hay uno que le veo muchas, muchas posibilidades, que es Xenoblade Chronicles 3. O el próximo juego de Monolith Soft, pero yo he puesto por Xenoblade Chronicles 3. Y creo que es un juego que podría ser la verdadera sorpresa de este Nintendo Direct. Le veo bastantes posibilidades a aparecer a Xenoblade Chronicles 3. Sí, por el cambio de la web, de Monolith Soft, por los rumores, por las propias, en este caso, declaraciones del estudio que comentaban que efectivamente tenían su título prácticamente acabado. Así que sí, creo que efectivamente Xenoblade Chronicles 3 va a estar ahí presente. Y es de todas estas rumores sorpresa el que más probabilidades tiene. Junto a otro que podría aparecer también, o solo él, que es Metroid. Metroid, no sabemos si Prime Remake, Prime Remaster, Prime Trilogy HD. No lo sabemos. Pero Metroid, creo que Metroid de alguna forma va a estar en este Nintendo Direct. También podría ser el supuesto y rumoreado DLC de Dredd, pero lo veo como... Bueno, podrían anunciarlo. Anunciarlo sí que podrían, cállate. Pero bueno, no. Creo que va a tirar más por el rollo Prime. No sé por qué. No sé por qué. Tengo un poco ese palpito. Palpito. Y bueno, pues ahí está. Creo que junto a Xenoblade podría ser una de las sorpresas de este Nintendo Direct. Ahora, en cualquier caso, ya sabéis que en el momento en el que se anuncia ese Metroid Prime, sea como sea, si es el Trilogy se va a criticar, si es el Trilogy HD se va a criticar porque no son remasters. Si es el Prime Remake se va a criticar porque no es la trilogía y es solo un remake, por lo tanto son unos putos vagos. Y si es un remaster del primer Metroid Prime y el 2 y el 3 en HD, pues la gente se va a quejar porque solo el primero es un remaster, un remake. Es decir, pase lo que pase, la gente se va a quejar con ese Metroid y yo me voy a cagar en todo porque en el momento en el que... Pues que con Metroid no te metes, ¿eh? Bueno, ya veremos lo que pasa, no nos adelantemos, pero seguro, seguro que se va a liar con Metroid, ¿vale? Y bueno, pues otro que se rumoreaba por ahí es Donkey Kong, pero sinceramente le veo muy poquitas probabilidades en este Nintendo Direct. ¿Vale? Así que esa es mi lista de predicciones para el Nintendo Direct. Muy simple. O sea, Bayonetta, Splatoon, Advance Wars, Triangle Strategy, Mario Plus Rabbids, Kirby, probablemente Xenoblade Chronicles 3 o Metroid o los dos y Juegos Tear Party que ahí puede haber cualquier tipo de sorpresa, se habla muy fuerte de Batman y habrá muchos más, pero no sabemos, eso es imposible de adivinar, ¿vale? Pues habrá Juegos Tear Party que vete tú a saber lo que sale de ahí. Y estas son mis predicciones. Dicho esto, sigo diciendo que esto ha estado grabado a 7 de febrero, en este caso a casi las 6 de la tarde, 7 de febrero. Es decir, este vídeo, si se sube, es que acerté y el Nintendo Direct será el día 10 de febrero o el 9 por la noche, que ya será día 10 seguramente. Así que si es así, joder, qué puntazo. Haber aceptado el Nintendo Direct y haber dejado este vídeo preparado, porque claro, habrá sido un momentazo. Claro, cuando habéis visto la fecha habrás dicho, joder, es adivino. Y sí, es que soy adivino. No, simplemente estaba bastante convencido, ¿vale? Estoy bastante... Ahora mismo estoy muy convencido de que vamos a ver el anuncio del Nintendo Direct en las próximas... Mañana, pasado, mañana, sobre todo mañana, ¿no? Como digo. Y bueno, como no podía grabarlo, he dicho, oye, ¿y si hago esto? Lo dejo grabado y ya está. Y si se anuncia, pues lo subes. Y si no, pues nada, pues ahí se quedará en el olvido. Pero bueno, si no lo subo, no os preocupéis, que os lo cantaré como anécdota en un... En un Twitch, en un Directo, en lo que sea. Pero bueno, os estoy diciendo esto en el caso de que no sea así. Por lo tanto, ¿pa' qué digo na'? Soy idiota. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Gracias a todos por verlo. Mucha ilusión por ese Nintendo Direct. Seguro que sí, estoy convencido. Así que nada, disfrutar de los videojuegos, que es lo que hay que hacer, que para estos o para los que están hechos. Nos vemos en el próximo vídeo. Si no os ha gustado, dadle dislike, que yo lo sigo viendo. Hasta la vista. Chao, gente. Chau.